¡Hola a todos! ¿Qué tal, mijos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto que os va a encantar porque me lo habéis preguntado un montón. ¿Cómo jugar a los Sims móvil en el ordenador? Si, por ejemplo, mijo, no tienes un teléfono que pueda soportar los Sims móvil o cualquier otro tipo de juego, de dispositivo móvil, ahora lo puedes jugar desde tu ordenador. Así que chicos, os voy a enseñar cómo hacerlo con este nuevo emulador que he descubierto que se llama, como podéis estar viendo, MemuPlay. El Memu, ¿vale? Antes yo os recomendaba el BlueStacks, que es el que he estado utilizando hasta este momento, ¿vale? Pero el otro día descubrí este y no solo funciona mejor, sino que la calidad, o sea, como lo ves, está a 1080p o 720p, depende de cómo tú quieras hacerlo. Os voy a enseñar cómo ponerlo para que se vea genial y luego vamos a jugar un poquito a los Sims móvil para que veáis la diferencia de los vídeos de antes a los vídeos de ahora utilizando el Memu. Es maravilloso. Y aparte, ahora hay un evento en los Sims móvil que es de ASOS, sí, de ASOS, que quiero que veáis. Y también quiero que veáis mis avances porque ahora estoy jugando mucho a los Sims móvil en el metro, en los ratos libres que tengo en el trabajo, aquí en casa por la noche, juego bastante. Y ya he subido al nivel 21, me parece, o 22, así que os lo voy a enseñar. Bien, lo primero de todo, cómo descargar el emulador e instalarlo y cómo prepararlo para jugar a los Sims móvil. Muy fácil. Tenemos que venir aquí, a esta página, que os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Y simplemente, bueno, esta es la versión 5.2.1, en la fecha en la que lo estoy grabando hoy, que es el 13 de abril. Madre mía, ¿cómo que 13 de abril, Mario? Estamos caballito de abril, no sé en qué día vivo. No pasa nada. He leído 13 de abril, que es cuando es la fecha de la última actualización. En caso, tenemos que dar aquí donde dice descargar. Y si te va a descargar, esto, ¿vale? Terminamos a que termine la descarga, son 276 megas, ¿vale? Está un poquito pesado, pero solo a la descarga, porque luego va súper ligerito. Cuando se acabe la descarga, que ya se ha acabado por aquí, lo abrimos y lo siguiente que tenemos que hacer es dar a instalar, ¿vale? A mí me sale reinstalar porque yo ya lo tengo, chicos, ¿vale? Es muy facilito. Nada, damos a instalar y no tenemos que hacer nada más que esperar a que se abra. Ok, chicos, una vez que lo tenemos abierto, se nos aparece así en toda la pantallota, ¿vale? Lo que tenemos que hacer simplemente, pues ahora sería poner nuestra cuenta de Google, etcétera, etcétera. Como si estuvimos iniciando sesión en un teléfono móvil o en una tablet, ¿vale? El emulador pinta así. Es como si fuera un móvil normal y corriente, ¿vale, chicos? Entonces, lo próximo que tenemos que hacer es configurar nuestro emulador. Para ello, tenemos que abrir la barrita lateral, que es esta que estáis viendo aquí. Bueno, estos son los botoncitos normales de un móvil Android. A mí la verdad que me cuesta un poco, porque yo estoy acostumbrado al Apple, a los iPhone, pero bueno, es simplemente acostumbrarse. Esta es la barrita de atrás, la del medio y la de inicio y la de aplicaciones recientes. Aplicaciones recientes es que se te abre lo típico para cerrar aplicaciones que tenemos abiertas, como en cualquier móvil. Esto tenemos que tener la mentalidad que estamos utilizando un teléfono móvil y que no estamos en el ordenador, ¿vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es ir a esta ruedecita de aquí. Ok, chicos, ahora que tenemos abierto la configuración, es muy facilito de configurarlo, ¿vale? Aquí, en general, tenemos que tener bien claro qué tipo de ordenador tenemos, porque depende de eso es cómo lo vamos a configurar. Por ejemplo, yo tengo un ordenador de 16 GB de RAM, un buen procesador, etc. Tampoco necesitas un ordenador de la NASA para hacer correr un juego de móvil, ¿vale? Pero sí para poner esta configuración, ¿vale? Yo lo tengo puesto en alto y esto quiere decir que va a utilizar 2 GB de RAM y 4 CPU. Lo podemos personalizar a nuestro gusto, aquí poner lo que queramos y que el emulador utilice un cierto número de RAM, ¿vale? Pero yo prefiero ponerlo aquí en alto y ya está. Si tenemos un ordenador un poquito medio, por ejemplo, con 6 GB de RAM, podemos ponerlo en medio. Y si tenemos un poquito menos, pues ya en bajo. Pero a partir de 8, incluso de 6 o por ahí, podemos ponerlo perfectamente en alto, ¿vale? La resolución, mega importantísimo para que nuestro juego se vea Full HD, ¿vale? Vamos a poner, yo tengo puesto en tablet, también podemos poner resolución de móvil, pero yo prefiero ponerlo en tablet y que sea 1920x1080 la resolución, ¿vale? Los cuadros son los frames por minuto. Yo lo tengo puesto en 60, que es lo que recomienda, pero también lo podemos limitar a 30. Bueno, yo lo dejo en 60 que me parece que está muy bien. Así es la configuración que yo tengo y luego vais a ver lo bien que se ve jugando, ¿vale? Que es espectacular el cambio. En gráficos, pues bien ponemos los DirectX o estos otros. Los dos funcionan muy bien, yo tengo puesto este porque es el que venía, así que ahí se va a quedar. Y el idioma español, podemos poner lo que nos dé la gana. En configuración avanzada, aquí es mega importantísimo para determinar la resolución en cómo se va a ver nuestro juego. Aquí podemos poner el tipo de modelo de móvil que queramos. Yo, por ejemplo, bueno, podemos poner preestablecido o lo que sea, pero yo mejor lo dejo en modelo preestablecido y aquí tenemos una amplia gama de móviles que podemos poner. ¿Qué es esto? ¿Qué va a determinar esto? El móvil con el que nuestro emulador va a funcionar, ¿vale? Yo he puesto un Galaxy S8 Plus y me va genial. Podemos poner un S7, podemos poner un Galaxy Note 8, un Galaxy A5, bueno. El S8 Plus es el que yo tengo puesto y se ve genial, súper bien. Seguimos en la configuración y todo esto yo ya no lo he tocado porque no hace falta, ¿vale? Lo importante para que se vea Full HD y súper bien y fluidito es lo que os he dicho, la especificación, la resolución y el tipo o modelo de móvil, ¿vale? Y nada más, damos a guardar y listo. Y ahora nos tenemos que meter, por supuestísimo, en nuestra Play Store, ¿vale? Y aquí nos podemos descargar absolutamente todas las aplicaciones que nos dé la real gana. El Instagram, el no sé qué, el Clash Royale, yo que sé, cualquier tipo de móvil, cualquier tipo de juego móvil, ¿vale? El Candy Crush, yo que sé, lo que queráis. Así que aquí abro, abro una gran ventana. Todos, chicos, me podéis dejar abajo en la descripción del vídeo qué juego de móvil te gustaría verme jugar y subirlo al canal, ¿vale? Yo que sé, me parece divertido ahora que he encontrado un emulador que merece la pena. Y pues dejármelo abajo y si me convence lo pone me gusta, lo subo, ¿vale? Bueno, vamos a lo que nos vamos. Vamos a poner aquí los Sims móvil y nos sale el primerito. Tukutu. Aquí está, incluso tenemos los Sims Freeplay y todo esto que tenemos aquí. Bueno, yo tengo aquí una actualización, así que voy a aprovechar para hacerlo, ¿vale? Esto es como si fuese el móvil, igualito. Vamos a dar a actualizar. Para que se actualice, ahí está descargando. Y nada, pues esperamos a que a vosotros yo os descargue y en mi caso que se actualice. Vale, chicos, seguramente os salga esta pantallita antes de lanzar el juego. Esto es típico cuando se actualiza, cuando lo instalamos por primera vez. Se nos va a descargar 290, 250, 300 megas, suele estar por ahí, ¿vale? Esperamos un poquito a que eso se complete y ya podemos jugar, ¿vale? Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Esto en el ordenador no hay problema, pero cuando lo jugamos en el móvil, pues oye, hay que tener ahí un espacio de memoria importante para poder jugar a los Sims móvil. Porque otra cosa no, pero memoria y batería, toda la que quieras. Y aquí estamos, chicos, en mi partidita personal. Bueno, ya veis aquí los cambios importantes y cómo se ve. Sobre todo cómo se ve, porque es que mirar el cambio. Yo de verdad que alucino. Si habéis visto los anteriores vídeos y veis ahora este, decís, pero what the fuck. ¿Por qué? ¿Por qué yo he estado jugando con esa resolución tan mierda cuando ahora se ve tan perfecto? Bueno, esta es mi casa, ha cambiado bastante. Tengo a todos los Sims fuera de casa porque estoy haciendo, chicos, el nuevo evento de ASOS. Es un evento que dura unos 12 días, ¿vale? En el que podemos hacer un montón de cositas para desbloquear la nueva... Aquí está la misión para desbloquear la nueva carrera que es de fotografía, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer estas cositas en estos días de evento, ¿vale? Bueno, como veis, estoy en el nivel 21. ¡Yas! Y he conseguido bastante dinerito y ahorrando bastante dinerito. Y he cambiado mi casa. La he agrandado a lo ancho y a lo largo, como podéis estar viendo, ¿vale? Aquí tengo la cocina. La podéis ver un poquito mejor. Aquí tengo el baño, la habitación de los niños, mi habitación y el salón, que he cambiado incluso los muebles. Y lo he puesto todo mejor. Este señor de aquí que estáis viendo es mi hijo, ¿vale? Que no se va de casa porque no tengo espacio para meter a otro. Y yo un espacio, ¿vale? 515 billetitos. Y mira, no. Otra cosa, vale. Pero billetitos en los Sims móviles, no, perdona. Así que nos vamos a ir... Bueno, aquí he desbloqueado mi... Estaba haciendo un evento de Asos con ella. Ahora nos vamos para allá para verlo. Y mirad, chicos, vamos a hacer ahora lo de la jubilación, ¿vale? Como he llegado a un nivel determinado, puedo jubilar a mis Sims. Así que voy a jubilar a mis dos Sims con que está jugando toda la vida de Dios, ¿vale? Voy a recoger esto. Y lo siguiente es paseo por la pasarela, parte 2 de 11. Cuando completamos las 11 partes, pues desbloqueamos la fotografía. Completa el siguiente evento del desfile de Asos. Vale, lo voy a hacer. Y en tareas diarias, por lo que veo, he recogido... He conseguido aquí una cosita, ¿vale? Dame puntitos de experiencia. Vale, nos vamos a ir allí. A la plaza del mercado. Uy, ya están aquí los temas del concurso de stickers de esta semana. Ah, porque cada semana hay nuevos temas. Vale, vale, gracias. Vale, bueno, me encanta cómo se ve ahora. Es que menudo cambio. En serio, os habéis visto los vídeos anteriores y veis estos. Os lo juro que ha dado un cambio espectacular. Pues mira, a ti te voy a poner aquí este. Yo qué sé, acelerar. Ah, disponible en 5 horas porque acabo de terminar uno. Vale, 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 vale. Bueno, mirar lo de Asos está súper currado, ¿eh? Mola un montón. Bueno, lo que quería hacer es jubilar a mi Sim. Este es mi Sim maravilloso. Que para jubilarle tenemos que dar aquí... Y ir a... Espera, a ver si me acuerdo dónde era. Porque es que ahora mismo... Aquí, jubilar. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Jubilar. ¡Woohoo! A ver, querido Sim, ¿dónde te vas? No sé por qué sale vestido cocinero todavía, pero ok. Vale. ¡Hasta luego! ¿Se va? No te creo. ¿Tú qué es? Hemos conseguido una nueva reliquia. Vamos a verla. Talismán de marcha de plata de God Boy. Maravilloso. Poco común. Legado de Mario Príncipe. Desbloqueo el nivel 2 de arrasgo minente. Añadí a colección. Vale, ahí me sale. Muy bien. Ya está, ¿no? Las reliquias desbloquean algo nuevo para la siguiente generación de Sims. Jubilar, conseguir reliquias, desbloquear contenido. Los Sims... Ah, cuando se jubilan, se van. No me fastidies. Los Sims legan reliquias cuando se jubilan. Reliquias desbloquean rasgos profesionales y aficiones para el resto de tu familia. Vale. ¡Se ha ido! ¡Oh, no! ¡Se fue mi Sim! Voy a recoger esto. Qué penita, ¿no? Venga, hasta luego. Pues ya sabéis, chicos. Si jubiláis a vuestros Sims, se largan. Bueno, yo voy a jubilar a mis Sims. Y voy a dar paso a la siguiente generación, que es la de Iria, ¿no? Que la quiero casar y esas cosas, la pobre. Así que a esta Sim también la voy a jubilar. Lo siento, querida. Pero tú eras la esposa golosa de Mario, así que os voy a jubilar a los dos a la vez. Qué bonito. Y voy a dar paso... Mario, pero si estoy aquí. Marido. Le puedo invitar. Ya me he hecho viejo. My goodness. ¿Y se mueren o algo? No lo sé. Jubilar. Venga. Vamos a dar paso a la siguiente generación, que va a ser con Iria. La voy a casar y la voy a embarazar. La voy a embarazar. Ya puedo meter a nuevos Sims en la unidad. Porque es que si no, siempre con los mismos. Esto hay que ir pasando generación por generación. Esto es así, chicos. Otra reliquia. A ver, ¿qué me das? Talismán de supercachas de Gonk. Ok. Desbloqueo el rasgo activo. Ah, vale, 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 vale. Y esta me ha desbloqueado. Es que no me da cuenta. Desbloqueo el nivel dos de rasgo eminente. Muy bien. Ah, vale. Las jubilas. Ven aquí, mamá. Oh, Dios mío. Ah, que Iria está... Iria está muy liada ahora mismo. Vale, si yo doy aquí, puedo hacer jugable a mi hermano. Ah, y puedo hacer jugable también. Puedo crear un Sim nuevo. Promocionar, que no sé qué es eso. O hacer jugable a los Sims que ya tengo en mi legado. Y ahora, chicos, yo lo que os quiero enseñar es... Vamos a traer a vivir aquí a nuestro querido... Relácionate, chico. Picar algo rápido, relajarte, pedir que se mude. Pedir que se mude. Aquí va a haber salseo del bueno. What the fuck? ¿Dónde coño han ido? Ah, ahí en el médico. Maravilloso, estupendo. ¿Se lo has pedido? ¿Se va a mudar? ¿Dónde vas? Ven aquí, nena. Dile que se mude, por Dios. Hacer avances amorosos. Dice que ya le he pedido que se mude conmigo, pero no se muda. ¿Por qué motivo te puedes venir conmigo? Pregunto. ¿Tengo que esperar a que el otro jugador diga que sí? Bueno, mientras tanto os quería enseñar el otro punto de la ciudad que he desbloqueado. Que ya ha desbloqueado la zona centro. Jazz Queen. Yo os diré qué pasa con eso, ¿eh? Porque me tiene loco. Y voy a desbloquear estas cositas. Desbloquear por dos mil y pico. Muy bien, muy bien. Bravo. Este es un nuevo trabajo. He desbloqueado el trabajo de los negocios. Que a mi futuro marido, pues, le pondré a trabajar aquí. Puedo desbloquear también, chicos, esto de aquí, que es el centro cívico. Que cuesta una pasta, pero yo lo desbloqueo. Y lo quería hacer con vosotros. El centro cívico desbloquea otra nueva profesión, que es la de justicia, ¿vale? No sé si ponerle aquí la de justicia o en el otro. No estoy seguro. Pero yo aquí lo pongo todo, ¿vale? Y pues nada, espero que lo hayáis disfrutado un montón. Y, por cierto, chicos, ya podemos desbloquear el marquito de los Sims. De los Sims móvil en los Sims 4. Si no sabéis de qué os hablo, os lo pongo rápido. Vale, chicos, a lo que me refería antes es que el otro día se actualizó los Sims 4. Y podemos vincular, de alguna manera, digamos, los Sims a los Sims 4 con un regalito, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es poner nuestro número de teléfono para recibir un retrato familiar. Que podremos colocar en la unidad doméstica de nuestros Sims. Y un enlace para descargar los Sims móviles, si aún no lo tienes o lo que sea, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos aquí que poner nuestro teléfono móvil. Vale, chicos, para poder poner este retrato tenemos que ir donde dice decoración. Aquí en el modo comprar o construir. Y es esta cosita de aquí, ¿vale? Dice, retrato familiar 500 simoleones. El difunto gran novelista es inglés. Bueno, un rollazo aquí de Shakespeare. Comentó una vez, ta, 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 ta. Bueno, en fin, lo compramos. Compramos, tampoco hace falta enrollarse mucho. El cuadro, o sea, what the fuck, es enorme. O sea, ¿me explicas lo grande que es esto? Bien. Al ponerlo, se pone con la imagen de nuestra unidad doméstica. Mola un montón. Viene con estos diferentes swatches, con colorcillos así distintos. Entonces, viene... Esto a mí me encanta. Yo lo voy a poner en mis unidades domésticas. Mola un montón. Viene así con la fotito de cada uno de los miembros de la unidad doméstica. Y va cambiando según nuestros sims van creciendo. Real como la vida misma. Y luego podemos venir aquí y establecer pose al azar. Si damos establecer pose al azar, nuestros sims cambian. Mira, otra vez. Establecer pose al azar. ¿Ves? Y va cambiando. Cambiar atuendo del retrato. Podemos usar traje de baño, usar deporte, usar diario, usar de fiesta. Y nuestros sims se ponen el de fiesta. ¿Lo veis? O sea, está genial. Incluso si tiene contenido personalizado en los sims, salen con el contenido personalizado. Mira, usar traje de baño para el veranito. Ahora que vienen las estaciones. Cuando vienen las estaciones, pues ponemos el retrato de las estaciones. Yo qué sé. Atuendo formal. Vamos a dejarlo puesto. Podemos activar el aura emocional. Podemos establecer pose al azar y apreciar retrato. Bueno, a mí me encanta. No sé. Me parece una cosita bastante guay y un toquecillo así bastante chulo. A mí me ha gustado. El cuadro tampoco, el marco tampoco, que sea una preciosidad. Pero es gracioso, bastante gracioso. Y a mí, pues me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a poner el de fiesta mejor. Y lo dejamos ahí, 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 ahí. Pues nada, chicos. Ella está contenta porque está apreciando arte. Nada más. Nos vemos en la próxima. Espero que os haya encantado. Un besote enorme. Os quiero. Mua. Chau, chau. Chau, chau.